Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la reacción de combustión. Una de las cosas de químicas es que va a ser un supergeneral esto. Me gustaría que tuvieran en la mente estas reacciones. En este caso de los automóviles que vamos a platicar es la gasolina. Cuando nosotros quemamos la gasolina, idealmente se quisiera que nada más en la reacción química se obtuviera CO2 y agua. Cuando es una reacción incompleta, que es lo que pasa en los automóviles, no se obtienen CO2 y agua, se obtienen otros compuestos químicos que son malos para la atmósfera, como el nitrógeno, el monóxido de carbono, hay otras partículas de hidrocarburos que no se creman completamente. Entonces, para esto, bueno, la reacción de combustión. Antes de 1993, los autos no utilizaban catalizadores. ¿Alguien conoce para qué funciona este tipo de convertidor catalítico en los automóviles? Bueno, el convertidor catalítico, efectivamente, los gases contaminantes que salen de los automóviles se pasan a través del convertidor catalítico, ahí tenemos abajo la reacción química, y entonces se obtienen gases más inocuos o más amigables con el medio ambiente, que es el CO2, el nitrógeno y el agua. Y bueno, aquí nada más les gusta una gráfica muy importante, de que sin catalizador, como les decía antes de 1993, o como ellos no tenían ese tipo de convertidores catalíticos, después del 93 ya se empezaron a implementar, y se ve que sí reducen los gases contaminantes. Y bueno, ahora estamos aquí para hablar un poco de corrupción en el medio ambiente. Entonces, bueno, las personas que tienen automóviles los tienen que llevar a verificar sus autos, ¿no? Esto es para qué sirve, para conocer la cantidad de gases nocivos que sus automóviles emiten a la atmósfera. En esta parte, ¿quién no ha escuchado decir que vamos a dar el brinco en los verificianos? ¿O quién no ha pagado para que pase su auto y que no lo vayan a montar? El programa 1 Circula es un programa que se implementó en la zona metropolitana de la Ciudad de México para reducir la circularidad de los autos en las calles. Esto con la finalidad de que no hay tantos carros en las calles y podamos disminuir los gases de efecto invernal o los gases nocivos que emiten los automóviles. El programa 1 Circula se empezó en 1989, eso es cuando empezó. Después, en 1997, las autoridades dijeron, ¿saben qué? A partir del año 1993, que ya empezaron los del convertidor catalítico, a partir del 1993, esos pueden o no aplican el nómino Circula. Tienen que verificar, pero no van a aplicar. Antes del 1993, sí tienen que verificar y sí les aplicaba el nómino Circula. Después, en el 2003, dijo las autoridades, ¿no? ¿Saben qué? Pues esto no está funcionando. Tenemos una pésima calidad de contaminación en la atmósfera que es metropolitana. Entonces, empezaron a aplicar el nómino Circula. Los parámetros del nómino Circula, bueno, eran diferentes a los que conocemos actualmente. El automóvil y compañeros hablaban sobre, se iba sobre el año que eran fabricados los automóviles. Entonces, decían, ¿no? Que los automóviles ya viejitos no podían circular y los nuevos sí podían circular. En el 2008 se implementó el nómino Circula Salatino. Bueno, esto hubo un cambio súper importante porque aumentó la matrícula vehicular en la zona metropolitana de Madrid, México. Aquí lo vemos en la gráfica. A partir del 2009, aumentó la venta de autos en la zona de México. Esto se debe a que muchos dijeron, no voy a circular de la semana, no voy a circular los sábados, me compro trocaro, ¿no? Eso es como lo que empezaron, o lo que muchas personas, como que se les hizo lógico. Hablando del ambiente, creo que esto fue contraproducente. Porque lo ponemos en una balanza, entonces, en el ambiente. Ok, voy a decir que no se imponen los autos, pero a la vez, yo gobierno, estoy haciendo una obsolescencia programada para que las personas digan, no, no, es decir, que este auto que yo tengo, tengo que comprar otro. ¿Y cuánto es la contaminación de estos automóviles nuevos? ¿Cuánto cuesta en cuestión hídrica, en cuestión atmosférica? Y ponemos en una balanza, si realmente funciona este tipo de programas, ¿verdad? O sea, creo que, para mí, desde el punto de vista, fue algo que no funcionó haciendo, que no está bien implementado, porque se compraron más autos. Aumentaron esa parte de la contaminación en vez de reducir. Y, bueno, también, hemos de decir que la parte ambiental, pues, muchas veces la parte económica hace mucho, ¿no creen? Porque si realmente se llevaban bien, se llevaban de la mano, pues, creo que no estaríamos hablando de nuestro foro, no estaríamos hablando del combate contra el cuidado ambiental. Si nuestros autos viejitos del 2000 pueden circular todos los días, ya no estaríamos comprando más autos, ¿no creen? Entonces, falta mucho esta parte de educación vehicular y también la ambiental. Y, bueno, los del holograma 2 son los que les comentaba que son años de modelo 1993 y anteriores que ya no tienen un convertidor catalítico, y entonces es un poquito más difícil la tecnología. Vemos a lo mismo, a que podamos medir los hormonales que tienen. ¿La gestión, por favor? Sí, sí. Y, bueno, la conclusión de esto, de que yo quiero que ustedes se lleven, es que, bueno, hace falta mucha educación ambiental. Y, bueno, lo que se propone, bueno, lo que se propone, es que podamos crear nuevas propuestas que ayuden a disminuir este impacto. Creo que a nosotros, los jóvenes, nos toca educar a las personas que ya están un poco, digamos, ahorita en el poder y que no les interesa tanto el ambiente porque ellos ya van de salir. O sea, ellos realmente nos importan este tema. A los que nos importan son a nosotros. Entonces, creo que tenemos en la parte de la educación vehicular un lugar donde van los automóviles, dejan, verifican, y tenemos un lapso entre 20 minutos que están ahí sentados y tenemos un espacio muy importante en donde se puede empezar a impulsar la educación vehicular. Y, bueno, también otra de las propuestas que siempre se debe tener es el transporte público, un transporte público, obviamente, que sea más eficiente, no como el que tenemos actualmente, y también más amigable, ¿no? O sea, eléctrico, que puedan, que sean más seguidos los automóviles, tenemos ahora el metrobús, el metro teléutérico, que puedan dar soluciones realmente al tráfico que hay en... al tráfico de personas que vivimos en relación a la metropolitana. Ya, bueno, esa es la parte de las condiciones. La parte de las condiciones.